No entiendo por qué no podés Encontrarle alguna solución Si llegamos a los puntos medios Tal vez ganemos los dos Quiero entender tu posición Verte desde otro ángulo Y mi corona se me cayó Y por guardarme esta rabia que traigo Por guardarme esta rabia que traigo Hay verdad en cada objeción Y dolor disfrazado En el límite del amor No te quedas o te haces a un lado No entiendo por qué no podemos Encontrarle alguna solución Si llegamos a los puntos medios Tal vez ganemos los dos Que no ves que quiero ser tu amiga Que no ves que busco lo mejor Si cuidamos esta maravilla Tal vez ganemos los dos Encontrarnos en el ecuador Y sin orgullo en los brazos Niño bravo abre tu corazón Caminemos despacio No entiendo por qué no podemos Si llegamos a los puntos medios Que no ves que quiero ser tu amiga Que no ves que busco lo mejor Si cuidamos esta maravilla Tal vez ganemos los dos